¿Cómo está, familia? Aro, 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 compañero. ¿Cómo está, Viña del Mar? Excelente. Qué bello momento para hacer un brindo, compañero. Brindo por las canciones, las cantoras y el cantor, las guitarras, los tambores que hoy nos llenan de emoción. Pido un aplauso sincero para este noble cantautor que viaje por el mundo entero, pero que nunca apague en tu voz, mi huachito. ¡Saludos, compañero! A ver, Viña, dame un grito. Dame un grito. Hoy el niño volante se fue. ¡Caiana, baila! ¡Va! Quisiera tomar veneno, dice la vieja canción, en una copa de vino venceré el destino. Pero yo prefiero el vino, que es una vieja poción que a todos nos vuelve fino. Y nos enseña a cantar. Y nos enseña a cantar. Y nos enseña a cantar. Después nos vamos a bailar. ¡Eja! Ahora que canto del vino, como no voy a nombrar, a mi guerra y sus caminos, yo no los voy a olvidar. Cerca se quedó muy lejos, dejó los cerca. Yo me vine porque quise, ahora me vuelvo. Y entre míos dan las aguas, y otra vez voy a cruzar, contra el viento y la marea, de esta pálida ciudad, que no te deja ni honrar, que no te quiere soltar. ¡Que no te quiere soltar! ¡Va! 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 Quisiera tomar veneno, quise la vieja canción, en una copa de vino vencer el destino. Pero yo prefiero el vino, que es una vieja poción, que a todos nos vuelve fino. Y nos enseña a cantar. Y nos enseña a cantar. Y nos enseña a cantar. La 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 la, la 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 la. A ver chiquillo, calma, calma, calma. Tenemos que hacerla que se escuche, por lo menos en todo viño, una vez. A ver. Y nos enseña a cantar. Y nos enseña a cantar. Y nos enseña a cantar. Que se escucha hasta Valparaiso, fuerto querido. Y nos enseña a cantar. Y nos enseña a cantar. Y nos enseña a cantar. Y esto ya es favor personal. Como saben que yo soy prendido, y tocaría como cinco horas y media, nos tenemos que ir, denos un poquito de cariño y póngale cualquier onda. Y nos enseña a cantar Ay, chiquillos, que los quiero Después nos vamos a chupar Ahora que canto del río Todo lo voy a alombrar A mi tierra y sus caminos Yo no lo voy a olvidar Cerca se quedó muy lejos Dejó lo cerca Yo me vine porque quise Ahora me vuelvo Y me quedo en las aguas Que otra vez me voy a cruzar Entre el viento y la pared De esa pálida ciudad Que no te deja ni un rato Que no te quieres soltar Que no te quieres soltar ¡Ariba, latito, saltando, a carabalucha! ¡Arriba, viña, fuerza! Yo me vine porque quise Yo me vine porque quise Yo me vine porque quise Y ahora me vuelvo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ariana no se fue! ¡Joigna! ¡No, no, no! Esa ha sido la presentación de Fernando de Nano Stern aquí en la Quinta Vergara.